Seguramente alguna vez has querido o necesitado grabar la pantalla de tu ordenador, ya sea para una edición de vídeo, grabar tus gameplays, para directos, etc. Pero ya sea porque no sabías cómo hacerlo o porque no conocías programas gratuitos para ello, lo has dejado pasar. Piratear programas, además de ser cansado, es peligroso, por las cositas turbias que puedes meter en tu PC. Pero no te preocupes, que esto ya no te pasará más. Yo me llamo Liban y en este vídeo te voy a mostrar los que son para mí los tres mejores programas para grabar la pantalla de tu PC, 100% legales y gratuitos. Si además esto lo combinas con el vídeo que dejé aquí arriba donde explicaba los mejores programas para editar vídeos gratuitos, haces un pleno. ¡Empecemos! Los siguientes tres programas que veremos para grabar la pantalla son totalmente gratuitos si para la funcionalidad que queremos nos sobra. Además dejaré los links oficiales de cada una de sus páginas en la cajita de descripción. En el número 3, Bandicam. Os presento mi primera de las tres opciones para un programa de grabación de pantallas. La clave de este programa es que realmente es de pago, con una versión completa eso sí. Pero si no descargamos la versión gratuita, podemos grabar y capturar todo lo que queramos en nuestra pantalla del ordenador. Bandicam es un programa de capturador de vídeos, ligero y para Windows, con la característica que puedes capturar lo que te aparezca en la pantalla y transformarlo en una versión de alta definición. Una de las características graciosas que tiene este programa es que puedes capturar una parte específica de la pantalla, como la típica herramienta de recortes de Windows, pero en este caso, en un vídeo de alta definición. Como puntos principales, pues podrás dibujar y escribir encima del vídeo capturado en tiempo real. Esta es una buena opción porque nos evita tener que hacer una edición posterior. Otra de las características es que puedes programar una grabación. Le indicas el día y la hora y se grabará la pantalla. También puedes agregar una superposición de webcam, por lo que es ideal para gameplay. Puedes poner la grabación del vídeo de lo que sería la captura de pantalla y después poner tu cara en una webcam. También podrás grabar tu voz en off porque puede mezclar el vídeo que capturas más el audio. Podrás agregarle animación a los efectos de ratón, el típico clic que le puedes cambiar el puntero. Y por último tiene efectos de chroma. Podrás grabarte y añadir con una pantalla verde el croma que quieras. Para ser mi tercera opción no está mal. Número 2 Screen Recorder. Sencillo y gratuito. Continuamos con un programa muy práctico, ya que combina la sencillez y la efectividad para grabar cualquier parte de la pantalla. Con Screen Recorder podrás grabar juegos, aplicaciones, crear tutoriales en forma de vídeos, webinar, hacer directos, utilizarlo en Skype o Teams y mucho más. Podrás grabar también audio y vídeo con la cámara web. Screen Recorder estará disponible tanto para sistemas Windows como para sistemas Mac. Con Screen Recorder podrás grabar tu micrófono y el sistema de audio que está sonando en ese momento en el ordenador. Como en el programa anterior, puedes grabar toda la pantalla o parte de ella. Podrás agregar texto, flechas y mucho más mientras capturas la pantalla de tu ordenador. Todo esto en tiempo real. También podrás compartirlo, ya que de forma sencilla podrás publicar en YouTube las diferentes o en las diferentes redes sociales tus últimas grabaciones. Podrás grabar también de forma sencilla y eficaz los juegos en pantalla completa y 3D. Y por último, podrás añadirle un logo. De esta forma podrás agregar una especie de marca de agua para esos vídeos que subas tengan tu distintivo. Eh, eh, eh. Ahora sí, sin ningún tipo de duda. Viene el que para mí es el mejor. De hecho este vídeo está grabado, todo, todo, todo está grabado con este programa. El mejor programa para grabar la pantalla de forma gratuita en nuestro PC. El número 1, OBS Studio. Es el mejor programa con diferencia para grabar la pantalla. Para empezar por el final, te diré que este programa es multiplataforma, por lo que ya lo puedes descargar tanto para Windows, Mac OS o Linux. Si a esto le añadimos que es gratuito, pues empezamos a tener un horizonte que promete con este programa. A continuación, te detallo las principales características de OBS Studio. Podrás grabar y mezclar el vídeo con el sonido en tiempo real, además de hacerlo en alta calidad incluyendo transiciones para cambiar entre escenas. OBS Studio dispone de filtros para fuentes de vídeo como pueden ser máscaras de color, correcciones de tonalidades de color, ajustes de croma, etc. Además, OBS dispone de un mezclador de audio sencillo que utiliza unos filtros que vienen predeterminados para que, por ejemplo, puedas quitar el ruido, balancearlo y mucho más. También podrás crear perfiles predeterminados para poder cambiar entre ellos mientras estás en directo. Además, OBS dispone de un modo estudio, donde podrás previsualizar tus escenas y las fuentes antes de ponerlas en directo, ajustar las características para evitar que tu público empiece a ver tus cagadas. Y por último, como dato curioso, también OBS dispone de accesos rápidos. Cualquier acción es configurable y podrás determinar los accesos directos para tener atajos para todo. Espero que estos grabadores de pantalla, o capturadores de pantalla como quieras decirlo, te sirvan y puedas crear tus nuevos vídeos, retransmisiones en vivo o para partidas guardadas. En caso de que necesites editar un vídeo que hayas grabado con Bandicam, OBS Studio o Skin Recorder, te recomiendo este tutorial rápido para aprender a editar en tan solo 10 minutos con DaVinci Resort, el mejor programa gratuito para editar vídeos. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!